Las mil y una noches. Noche dieciocho. Y siguió diciendo la muchacha, he podido saber, y el monarca, el afortunado, que la mocita no dejó de pintarle con los colores mejores al doncel el viaje a Bagdad, hasta que hubo de vencerla el sueño, y durmió aquella noche en su compañía. Pero luego que amaneció la mañana, continuó diciendo Sobeida, nos levantamos y nos dirigiremos a las cenas y cogimos de ellas de poco de peso y mucho precio, y bajamos de la Alcazaba a la ciudad. Nos encaminamos luego a donde estaban los criados y en la raíz del barco, que ya andaban buscándome sobresaltados. Al vernos se alegraron mucho y preguntaronme la razón de mi ausencia. Contestéles todo cuanto viera, y les referí la historia del joven y la causa de que toda la gente de aquella ciudad se hubiera convertido en piedra, y, en una palabra, cuánto le sucediera. Asombraronse ellos al oírme, pero al verme, mis hermanas acompañadas de aquel jovencito me envidiaron y se enojaron, y empezaron a maquinar en secreto para mi daño. Montamos luego en el barco y permanecimos allí en espera del viento propicio, y después de que éste se hubo levantado, levamos el ancla y nos hicimos a la mar. Y mis dos hermanas sentábanse con nosotros y nos daban conversación, y una de las veces me dijeron, —¡Ya, hermana nuestra! ¿Qué piensas hacer con este guapo joven? Mi intención, les dije, es casarme con él. Volvíme a él y luego le dije, —Yesidi, quisiera ser tuya, y espero que no desaires mi ruego. Audición y obediencia, repuso él. Encaréme después con mis hermanas y les dije, —Bástame a mí con este joven. Podéis quedaros vosotras con todo lo demás, dijeron ellas. Está bien lo que dispongas, y lo aceptamos sin replicar, pero en su interior ambas estaban tratando mi mal. Continuábamos navegando con viento favorable y dejamos a nuestra saga el mar del terror, y entramos en el de la seguridad. Aquí una nota. El mar de la seguridad son denominaciones puramente alegóricas. Fin de la nota. Bogamos por él aún unos días y finalmente dimos vista a Basra, cuyas casas se divisaban en la lontananza. Sorprendió nos luego la noche y no tardamos en dormirnos, pero luego que nos rindió el sueño, vinieron mis dos hermanas y nos cogieron a mí y aquel joven, y cargaron con nosotros en nuestro almofreg. Aquí una nota. El almofreg es un lecho de tapices, del árabe al-mofrag. Fin de la nota. Y nos arrojaron al mar. No sabía el nadar, y se ahogó, pues lo tenía alá escrito en el número de sus testigos. Aquí otra nota. Es decir, de sus mártires. Fin de la nota. Cuanto a mí me tenía puesta en el de los que se salvan, y así, al caer yo en el mar, deparóme una tabla, a la que me así, y zarandeada por las olas, fui vogando hasta parar en una isla, donde pasé el resto de la noche bastante intranquila. Y cuando amaneció la mañana y salió el sol, exprimí luego mis ropas y eché a andar. Y fui andando sin parar, hasta llegar cerca de la tierra firme, donde se asentaba la ciudad. Y este aquí, que me sale el paso a una serpiente y un dragón, a su saga, que venía persiguiéndola, y dice que la serpiente le colgaba la lengua de pura cansada. Dio mi lástima de ella, y cogiendo una piedra, lanzésela a la cabeza del dragón, que en el acto murió. Agitó entonces la serpiente sus alas, y se remontó por los aires, lo que me produjo un asombro grande. Luego, como estaba cansada y me quedé adormilada cosa de una hora, y, al despertarme luego, encontréme con una esclava, joven y linda, que sentada a mis pies, me los amasaba. Sentéme entonces yo, y sentí rubor de ella, y le pregunté, ¿Quién eres? ¿Y cuál es tu condición? Oh, y qué pronto te olvidaste de mí, y de la alasana. Aquí una nota. Alasana es una obra buena. Continuó. ¿Qué me hiciste? Contestó ella, al dar muerte a mi enemigo, pues yo soy la serpiente que libraste del dragón, y pertenezco al número de los genios. Lo mismo que él, y éramos enemigos, y nadie sino tú, a salvarme vino. Y luego, que gracias a ti me vi libre de él, remonté el vuelo por los aires, y volé rumbo al barco de que te arrojaron al mar de tus dos hermanas, y trasladé todo cuanto en él había a tu casa, y hundí el barco en las aguas, y a tus dos hermanas las convertí en dos perras, de las perras negras, pues estoy enterada de todo lo que te hicieron esas malvadas. Dijo luego la sierpe. Por el poder de lo que hay grabado en el sello de Solimán, aquí una nota. Se refiere al nombre supremo de Yahvé, el centésimo de Shem Hanforak, sólo conocido de unos pocos iniciados. Continúo. Que, como no les pegues a cada una trescientos azotes diariamente, te encantaremos a ti en la misma forma de perra que a ellas. Y yo le contesté. Audición y evidencia. Dicho que hubo aquello a la serpiente, tomóme en sus brazos, y también a mis hermanas, y volando por los aires nos transportó a las tres a Bagdad, y allí nos dejó sanas y salvas, en la azotea de nuestra casa. Y desde entonces no dejo un solo día de darles trescientos azotes, oh emir de los creyentes, aunque me dan lástima, y luego, según viste, me pongo a besarlas. Maravilloso el jalifa, hasta el colmo de la maravilla. Y luego dijo a la segunda mosita. Y tú dime, ¿cuál es el misterio de esos verdrugones que tienes en el cuerpo? Y ella le contestó diciendo. Aquí una nota. Rosso de luna da sentido a un simbólico a esta historia de Amina, y la compara con la leyenda de Psiquis y Jero, el asno de oro, de Apuleyo. Ya dijimos que para él Amina es anima, tomada a la letra, es sencillamente un ejemplo de las marrullerías de esas famosas dueñas orientales, enredadoras y alcahuetas, de que hablamos en nuestro estudio preliminar. El efecto de la narración, escriba en ser Al-Amin, el primogénito del sultán Hanunu R-Rashid. Fin de la nota. Inicio de la historia de Amina. Noches 18 y 19. Has de saber, o Emir, que los creyentes que al morir mi padre me legó una cuantiosa caudal, del que viví algún tiempo en la abundancia y prosperidad. Y luego casé con un hombre que era el más afortunado de su tiempo. Viví con él un año entero hasta que se murió, dejándome en herencia 80 mil dinares. Lo primero que hice fue comprarme con ellos 10 trajes espléndidos, de mil dinares cada uno de precio, que no tenía por qué privarme de ningún capricho. Y aquí, que estando yo, un día de entre los días, sentada en mi casa, voy a entrar una vieja, de cara tiznada, y cejas peladas, y ojos hundidos, y dientes caídos, y andar vacilante, y cuello colgante, y nariz goteante. Y como dijo el poeta, antes de iniciar el verso, una nota. Esta vieja, Akus, en texto árabe, Burton hace notar en su pilgrimaje que en Egipto es considerado ese nombre como un insulto. El término cortés es Shaiba, a la letra Canosa. Fin de la nota. Continúo con el verso. Una de esas viejas que Iblis le podrían enseñar engaños y marrullerías, y capaces fueron sin romper la trama de sacar mil mulos de una telaraña. Es diestra en conjuros y en encantamientos. Es una machorra que hace a pluma y pelo, con niñas, mujeres, y hasta con ancianas, retosa y fornica sin pizca del hacha. Al entrar la vieja, hízome la salema, y yo se la devolví. Luego, díjome ella, has de saber que tengo conmigo una chica huérfana, y esta noche es su boda y su muestra. Aquí una nota. Se refiere a la costumbre de mostrarse la novia por primera vez al novio, luciendo hasta siete trajes consecutivos, en presencia de sus amigas. El nombre árabe que designa este rito es chela. Continuó. Y me dirijo a ti en demanda de que nos honres con tu presencia. Porque la muchacha es tan apocada y modesta que no conoce a nadie en la ciudad, y solo cuenta con la protección de Alá. Díjele yo. Audición y obediencia. Y añadió ella. Procura estar preparada, pues vendré a buscarte a la tarde para llevarte. Después de eso, me besó las manos y se fue. Levantéme, pues, y me puse a arreglarme y a componerme. Me bañé y me perfumé. Escogí luego el mejor de mis diez trajes nuevos y me lo puse. Así como también mi magnífico collar de perlas, mis pulseras y mis sajorcas. Aquí otras notas. Del árabe, ash shurraca. Y, en una palabra, todas mis joyas y me eché por encima un gran acitar azul de seda y oro. Y me ajusté el cinturón de brocado, y luego de agrandarme los ojos con unos toquecitos de aleña, me tapé la cara con el reboscillo. Y a la hora de asá, que aquí hay una nota, es el anochecido. Continuó. Según prometiera, se presentó la vieja y me dijo. ¡Ea, mi señora! Ya están allí las damas de la ciudad. Y yo les he anunciado tu llegada y se han puesto muy contentas y te están aguardando con impaciencia. Y yo me levanté en el acto y me dispuse a acompañarla, llevando conmigo a mis criadas. Y salimos todas y echamos a andar hasta llegar a una calle en la que soplaba una brisa muy grata. Vimos allí una puerta monumental de muy recia fábrica. Y, pasada la puerta, un alcázar que sobre la tierra se elevaba y de nubes se coronaba. Y en el arrocabe de la puerta se leían estos versos. Yo soy la mansión bendita en que el Arrayán sonríe y es eterna la alegría. Y en el centro de mi patio hay una fuente que lanza su surtido a lo alto, sin que cese de brotar, sin que a él se mezclen las lágrimas. Y en su labrado brocal siempre florece el narciso unido a la manzanilla, y a la anémona y al mirto. Ahora bien, al llegar nosotras a la puerta ante la que ondeaba una cortina negra, llamó la vieja con los nodillos y enseguida salieron a abrirnos. Entramos nosotras y nos encontramos en un saguán alfombrado de tapices alumbrado con sirios y candiles, refulgentes y todo él adornado de brillantes y piedras preciosas de las más valiosas. Y atravesamos aquel saguán y pasamos a una sala, como nunca vi otra igual, alfombrada de almofallas, que aquí una nota, es una alfombra posárabe admitida en nuestro romance, de almocala, continuo, de seda y alfombrada con candiles y sirios que esparcian un fulgor vivísimo. Y en el testero del fondo de aquella sala había un lecho de mármol con incrustaciones de diamantes y aljófar y, sobre él, un mosquitero de raso. Y aquí que detrás del mosquitero sale una mosita tal y tan bella que parecía una luna llena y aún más todavía. Y dice que su frente semejaba al claror del alba cuando destella con luz azafranada, como dijo el poeta de una parecida a ella. Digna eres tú de vivir de un monarca en el palacio y de compartir el hecho de un esposo soberano. En tus mejillas florece la rosa, de maíz raro que la sangre del dragón tijera se ha salpicado. Es tu talle cimbreante, tu andar ondulante y lánguido, y tus ojos dormidos miran prometiendo encantos. Y los rizos que a tu frente ponen coronas de ébano son como un jirón de noche en tu frente de alabastro. Y aquella joven vino a mí y me dijo, bienvenida seas, esta es tu casa, hermana mía. Y aquí una nota, la versión de Marthrus personaliza a la joven llamándola Anastina. Continúo. La muy querida, la muy digna, orgullo nuestro y nuestra alegría. Y empezó a recitar estos versos. Si la casa supiera quién viene a visitarla, ¿cómo se alegraría y cómo se ufanara? Para besar sus huellas de fijo, se inclinara y en su lengua diría, oh bienvenida sea quien honrarme se digna. Luego se sentó y dijo, oh hermana mía, has de saber que tengo yo un hermano, el cual hubo de verte a ti una vez en una fiesta y haz cuenta que es más guapo que yo. Y lo mismo fue verte que prenderse de ti su corazón con pasión vehemente. Y le dio a esta vieja unos derahim. Aquí una nota. Es el plural facto de derham, moneda árabe equivalente a la dracma. Continúo. Para que fuera a verte y te trajera acá con ese ardil, a fin de que él pudiera unirse a ti y es su intención casarse contigo. Según la ley de Allah y su enviado, que es lo que es lícito, no hay pecado. Al oír yo sus palabras y ver que había caído en la trampa, dije, audición y evidencia. Y entonces alegróse mucho la joven y batió palmas y abrióse una puerta y por ella salió un mocito de tal hermosura que parecía la luna, como dijo el poeta. Alá bendito sea, que puso en él esta belleza que ninguna iguala, pues reunió en él cuantas bellezas hay, sueltas acá y allá, desparramadas, la perfección en sus mejillas, tersas. Escribió estas palabras. Juro que en este mundo no hay quien pueda en belleza luchar con esta cara. Lo mismo fue verlo yo que írseme hacia él el corazón. Acercóseme él luego y se sentó. Yete aquí, que acto seguido entra el cadía acompañado de cuatro testigos. Saludarnos y se sentaron. Luego procedieron a redactar y firmar la partida de mi casamiento con aquel joven. Y por último, se retiraron. Volvióse luego a mí el joven y me dijo, bendita noche la nuestra. Y añadió. Oh, mi dueña y señora, tengo que ponerte una condición. Díjele yo. Oh, dueño mío, ¿qué condición es esa? Levantóse él entonces y presentándome un ejemplar del santo libro, díjome. Júrame que nunca has de fijarte en otro sino en mí, ni te has de trinar ante él. Júréselo. Y yo así. Y él se puso muy contento y se abrazó a mi cuello con pasión. Y yo sentíame conmovida hasta los abanicos de mi corazón. Sirvieronos luego la mesa y comimos y bebimos hasta quedar ahítos. Vino la noche luego y él me cogió y nos acostamos juntos sobre el lecho y nos dormimos abrazados el uno al otro hasta que amaneció la mañana. Un mes vivimos así, alegres y dichosos hasta que, cumplido el mes, pedele yo permiso para un día ir al soco a comprar unas telas. Diómelo él, de buen grado. Yo me vestí mis ropas y cogí a la vieja y me fui al soco con ella. Y allí tuve de sentarme en la tienda de un joven mercader que conocí a la vieja, lo cual me dijo. Hace saber que es el menor de mis hijos. Murió su padre y le dejó mucho dinero. Y encarándose con él, le dijo. Anda y enséñanos las mejores telas que tengas para esta señorita. Audición y evidencia, respondió él. ¿Y la vieja? Puso elogiármelo. Pero yo le dije. No tienes por qué ponderármelo tanto, que solo hemos venido a mercar las telas que necesitamos y volveremos a casa sin demorarnos. Mostrarnos el joven luego lo que buscaba y procedimos a pagarle los derajim que importaba. Pero él se negó a tomarlos y dijo. Por hoy os de tratar como a mis huéspedes. Entonces yo le dije a la vieja. De verdad es que si no toma mi dinero le vuelvo a sus telas. Pero él le insistió diciendo. A fe que no he de tomarlos nada. Que todo eso os lo regalo a cambio de un solo beso. Y es que es lo mejor que hay en mi tienda. Dijome entonces la vieja. Oh hija mía, yo oíste lo que te dijo este joven. ¿Y qué de malo tendría después de todo? ¿Que te prestases a que él te diese un solo beso y tú te llevases a casa lo que deseabas? Ya sabes lo que tengo jurado, contestele yo. Va, dijo ella. Deja que te dé un besito y quedarás en paz y no te pasará nada y podrás guardarte tu dinerito y volver a casa. Y siguió engustándome de ese modo hasta que al cabo me hizo entrar en la cabeza en el saco y consentí en ello. Aquí una nota. Esto es una frase proverbial equivalente a nuestro pasar por el aro. Continúo. Cerré pues los ojos y me cubrí con el pico del manto para que no nos viera la gente. Y él luego puso su boca en mi mejilla por debajo del velo y me besó con tal aénico que me dio tan fuerte mordisco que me rasgó la carne y me hizo rodar a la tierra sin sentido. Cogióme luego la vieja entre sus brazos y al volver en mí encontréme en la tienda cerrada y la vieja daba muestras de pesar y clamaba. Gracias a la nuestro señor que de lo más gordo nos libró. Luego me dijo anda y vámonos a casa. Hasta la enferma yo te daré un ungüento con que te cures el muerdo y no te quedará señal de ello. Alcéme de mi sitio al cabo de una hora y dizque estaba muy pensativa y temerosa. Fuimos andando hasta llegar a casa y ya allí fingíme enferma. Pero hete aquí que entra mi marido y me dice ¿qué es lo que tienes mi señora y dueña? ¿Y qué te sucedió mientras estuviste fuera? No fue nada le contesté. Ya estoy bien. Pero él me miró la cara y me dijo ¿qué herida es esa que veo en tu carrillo precisamente en un lugar tan lindo? Díjele yo a mi marido. Fue que hoy cuando te pedí permiso para salir y salí con la vieja a comprar unas telas monté en un borrequillo el cual se espantó y me tiró al suelo y allí tropecé con una astilla que se clavó en la mejilla y me causó esta herida. Pues mañana dijo iré a ver a chafar el barmequi y le contaré lo que ha ocurrido para que en castigo mande a matar a todos los almocrebes de la ciudad. Aquí una nota. Son alquiladores de mulas y burros. Es una voz árabe romanciada de almokeri. Oh exclamé yo ¿y serías capaz de hacer que matasen a tantos hombres por esta heridilla mía? Cuando lo que me pasó fue efecto simple de la voluntad de la y obra del sino fatal. Pues no hay remedio sino que así ha de ser respondió él. Desde aquí hasta la próxima llamada falta en la edición de Pulak. Fin de la nota. Y poniéndose en pie de un salto empezó a interrogarme y apremiarme sobre lo ocurrido en forma tal que yo sentí temor y no sabía qué contestar y no hacía más que balbucear y repetir. Ya te lo dije que fue un mero percance lo que me ha ocurrido. Pero al ver mis titubeos el muy ladino luego adivinó la verdad de lo que me había sucedido y muy airado dijo harto claro veo que has faltado en tu juramento y acto seguido lanzó un recio grito. Y al momento abrióse una puerta y salieron por ella siete esclavos negros y me sacaron con violencia de lecho y me arrojaron en mitad de la casa. Ordenóle luego a uno de aquellos esclavos que me cogiera por los hombros y se me sentara encima de la cabeza y mandole a un seguido mandole a un segundo que se me montara en las rodillas y me sujetase las piernas. Y vino después un tercero empuñando un alfanje desnudo en su diestra y le dijo yesad dale con este alfanje y pártela en dos mitades y cada uno de estos coja un pedazo y vaya a arrojarlo a las aguas del dicle para que se lo coman los peces que este es el castigo destinado a quien traiciona el amor y el juramento. Y recitó a continuación estos versos si supies que algún día que tú me engañas tu amor con ser tan fuerte de mí arrancara no seas cobarde a mi alma yo le diría sucumbe por lo menos con gallardía que al fin de todos modos ha de morir quien su amor puso en pecho traidor y vil. Luego díjole mi esposo al esclavo dale fuerte osado y esclavo imploré yo concédeme siquiera unos momentos para que haga mi profesión de fe y mi testamento. Alcé luego los ojos y vi en la situación que me hallaba y el estado de debileza en que cayera después de haberme visto tan poderosa me puse a pensar y lloré con gran sentimiento y recité estos versos. Fuego de amor prendiste en mis entrañas y el sueño de mis ojos espantaste en mi pecho y la niña de mis ojos plantaste tus reales de promesas y halagos te valiste para lograr que el alma te rindiera y hoy que la vez de tu capricho esclava insensible te muestras a mis quejas de mi llanto te ríes más ten cuidado o corazón cruel que la suerte es voluble y nadie libre está de su poder o amigos cuando muera en mi sepulcro os robo que pongáis este epitafio consumido de amor murió el que yace debajo de este mármol que acaso allí pasará alguno de que del amor conozca los tormentos y al leer estas palabras sapiade y una lágrima abierta a mi recuerdo. Al recitar el último verso rompí a llorar y él me miró y al ver mis lágrimas se enfurizó se todavía más y recitó estos versos. A la que amaba le volví la espalda pero no por desdén ni porque hubiera dejado yo de amarla sino porque traidora el juramento violó que un día me hiciera e interpuso entre ambos un tercero yo soy de los que adoran a un dios solo y estimo idolatría en el amor divino y el profano admitir tercerías. Al terminar él sus versos seguía yo aún llorando y trataba de enternecerle pensando me haré la humilde y quizás me perdone la vida aunque se quede con todos mis bienes y a fin de conmoverle y apiadearlo recité estas estrofas. Si fueras justo de verdad te digo matarme no ordenarás pero si fueras justo necesario dejarme no juzgarás no piensas que de amor el peso enorme echaste sobre mí frágil mujer cuyos hombros apenas leve manto pueden sin agobiarse sostener más no es la muerte lo que a mí me aterra aunque tan débil sea sino el temor de que aún después de muerta todavía siga ardiendo en tu amor. Al terminar esos versos aún seguía llorando él me miró recházome con brusco gesto me colmó de injurias y recitó estos versos a otro amor te rendiste y el suplicio de tu desvío me hiciste padecer más yo te haré gustar las mismas hieles y el tuyo pagaré con mi desdén no pretendas que yo mejor te trate como me trataste a mí pues que tú amaste a otro yo por ahora he de olvidarme de ti y roto quedará por siempre el lazo que antaño nos unió más la culpa será tan solo tuya siendo inocente yo. Luego que hubo recitado estos versos díjole al negro pártelo en dos mitades que ya no es nada mío di al negro dos pasos hacia mí y yo di por perdida tu esperanza de salvación y encomendando mi alma a la despuse a recibir la muerte con resignación pero en aquel momento entró la vieja y echándose a los pies del joven se los besó y dijo y hijo mío por la crianza que te di perdona a esta mosita pues no ha cometido falta digna de tal castigo y tú eres un chaval y temo caigan sobre tu cuello las imprecaciones que ella dirige al cielo rompió a llorar y después la vieja no dejó de implorarle hasta que él acabó por decir está bien la perdono pero hacer sin remisión en ella un escarmiento que le deje señal para toda su vida y la marque con un estigma acto seguido ordenó les a los esclavos que me desnudasen de mis ropas y le trajeran una vara de membrillo y con ella empezó a azotarme mi cuerpo y me flageló en la espalda y en ambos costados hasta que de la fuerza de los golpes eclipsóse el mundo ante mi vista y temí perder la vida yo les después orden a los esclavos de que luego de que llegara la noche cargaran conmigo y con la vieja y me llevaran a mi antigua casa y allí me dejaron hicieron ellos lo que su señor les mandara y me llevaron a mi antigua casa y allí me dejaron recobré luego los sentidos y procedí a curarme los golpes y sané pero se me quedaron las costillas señaladas cuatro meses tardé en curarme pasados los cuales tomé la casa en que me ocurriera aquel percance y la encontré derruida y derruida allí también la calle del uno al otro cabo y el sonar solar en que se alzara antaño era un montón de escombros y basura sin que haya podido yo saber la razón de tanta desventura volvíme después al lado de esta hermana mía de padre es decir fajima y ambas fuimos a ver a nuestra hermana sobeida y la encontramos en compañía de estas dos perras saludé con paz a mi hermana sobeida y le conté toda mi historia sin omitir ningún pormenor de cuanto me ocurriera y al oírme exclamó ella quién es aquel que está cubierto de las acechanzas de los tiempos gracias a la que todo nos sacó con integridad vivamos desde ahora todas juntas no se vuelve a hablar entre nosotras nunca jamás de bodas hicimos así y desde entonces vivimos las tres unidas de amor y compañía en la misma casa fajima la soltera hace de demandadera y va todos los días al soco americar lo que necesitamos yo hago de clavera y me encargo de abrir la puerta a los que llaman y de recibir a nuestros huéspedes y sobeida la menor lleva el gobierno de la casa y esta es señor toda nuestra historia sin que falte en ella nada maravillado quedó al oírle el jalifa y mandó a sus cronistas que la escribiesen y la guardasen con todo esmero en su alacena sorprendió a esto a Shalasad la aurora y cortó el hilo de sus palabras cautivadoras este es el fin de la noche 18 chau Gracias.